Y ahora sí que vamos a hablar de colargoles. Tradiciones indígenas. Me gustaría que no os perdieseis detalle de esta entrevista que aparece en la contra de la vanguardia, porque a mí personalmente no dejo de sorprenderme la de artimañas que Satanás está utilizando en este último tiempo para cautivar a las personas. Está tocando tantas teclas distintas que realmente uno dice, ¿dónde hay seguridad? Luego hablaremos un poco de esto. Mark Torre, explorador de sabidurías ancestrales de tradiciones indígenas. Las tradiciones indígenas nos enseñan resiliencia. ¿Eh? ¿Qué es esto? Ya lo veréis. Tengo 41 años, soy de Urus, Sardaña, esto está por aquí en el Pirineo, y vivo en la ecualdea W3, Australia. Soy economista y consultor en energías renovables. Tengo una hija, Indra, de 6 años, política, construir futuro mirando al pasado, creencias, espiritualidad sin religión, rescato saberes indígenas. O sea, hay espiritualidad, pero no hay una religión concreta. ¿Eh? Qué fácil es abarcarlo todo así, ¿eh? Unirlo todo. Aquí lo veis en el suelo, ¿eh? Bien, ya veremos algo más. Mirad la parte de la entrevista donde nos dice, luego volveremos atrás a este otro, que es una ecualdea, una aldea ecológicamente sostenible en plena naturaleza con luz eléctrica. Tenemos, gracias a placas fotovoltaicas que he instalado yo mismo, me dedico a ello. ¿Y tienen agua caliente? Sí, agua de lluvia que caliento con placas fototérmicas. Y tengo mucha leña, estoy junto al bosque de eucaliptos mayor del mundo. ¿Y qué come? Cultivo mi propio huerto, acelgas, espinacas, judías, tomates, cebollas, de todo. ¿Y carne y pescado? Hay corrales de ovejas, conejos, vacas y hay ciervos, emús, gualabís, canguros. ¿Se comen los canguros? Encontré un canguro atropellado. Lo honré. Lo despellejé e hice una barbacoa para mis vecinos. Yo no comí, soy vegetalista. No. Lo honré. ¿Cómo? ¿Hay que honrar un cadáver de un animal? ¿Haciendo qué? ¿Algún tipo de plegaria? ¿Es normal hacer esto? ¿Es algo fundamentado bíblicamente, espiritualmente correcto, hacer esto? ¿Honrar un cuerpo muerto de un animal? Bueno, ya sabéis, estamos hablando de espiritualidades que no provienen precisamente del mundo de Dios. ¿Cuántos vecinos son en la aldea? 14 personas, en el valle 85 personas, a 90 kilómetros de la tienda más cercana. ¿Y viven bien? Somos buscadores de resiliencia. Y amamos la naturaleza. No necesitamos más. ¿Resiliencia? Lo opuesto a la vulnerabilidad. Es adaptarse al medio. Vivir en armonía con tu entorno. Con austeridad, con frugalidad, sin flagelarse, pero evitando necesidades superfluas. Yo vivo con 100 euros al mes en la ecualdea. ¿Sólo con eso? Suficiente. Solo necesito dinero para viajar. ¿Y cómo gana el dinero? Trabajo en proyectos de desarrollo en países necesitados. Pero es mejor hablar de proyectos de resiliencia. El desarrollo engaña. ¿Por qué el desarrollo es engañoso? A mayor desarrollo, mayor vulnerabilidad. Y a más desarrollo, más dependencia. Y cualquier revés te colapsa. Está sucediendo en las sociedades desarrolladas de Occidente. No le diré que no. Por eso trabajo en proyectos de resiliencia. Preparo el futuro mirando al pasado. ¿Qué es aprovechable del pasado? Hace 17 años que exploró las culturas tradicionales indígenas del planeta para rescatar su sabiduría ancestral y aplicarla. ¿Qué lugares ha explorado? Colombia, India, Malasia, Tailandia, Islas del Pacífico, Fiji, Karibati, Niwe, Mesoamérica, en la isla de Niwe, un país de 1.400 habitantes. Comprendí lo absurdo de llevar al himmo de los occidentales. ¿Qué lugar le ha enseñado más? Mi corazón acabará en los Andes. Allí descubro y canalizo conocimientos fascinantes. Canaliza. Habíamos hablado de las canalizaciones, ¿eh? Que alguien te introducía algo en ti, que provenía de fuera, evidentemente entes y demás, y tú transmitías esos conocimientos. O sea, hacer de médium, en definitiva. Compártalos. Las cuyas del Mastay, sistema de lectura cósmica, me dicen que salimos de un ciclo de 500 años, marcado por el fuego, occidente, y entramos en 500 años marcados por la tierra, la hora de las culturas indígenas. ¿Tiene que ver con la profecía maya? Varios calendarios coinciden en que ahora estamos cambiando el sueño de consenso. ¿Sueño de consenso? Según los aborígenes australianos, la realidad es una proyección de la conciencia. La soñamos. Y ahora cambiamos de sueño. ¿Sí? Esto es así. Es que, la verdad, si uno analiza esto fríamente, es para reír. Es para reír. Pero en cambio esto es lo que mucha gente se está creyendo. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? Venimos de un ciclo de 5000 años en que los tres pilares han sido la rueda, la escritura y el dinero. Y ahora entramos en otros 5000 años con otros tres pilares. Sí que vamos a entrar en 5000 años y en toda una eternidad por delante. Pero vaya cosas que está soltando. ¿Qué pilares? Relaciones en red, conciencia planetaria y reciprocidad, AINI, intercambio. Eso suena muy hippie. Me crié en una comuna hippie en estañol. Esto está aquí cerca. Mi padre publicó un anuncio en Ajo Blanco en 1975 pidiendo que viniese gente a vivir. Ya le viene de parientes. ¿Y qué tal? Se apalancaban, nadie hacía nada, nadie tomaba decisiones. Había por allí un saco de harina y con siete años yo tuve que espabilarme y me hacía mis tortitas en el fuego para poder comer. Algo... vaya. Aprendí a espabilarme. Lo doy por bien empleado. Aquello era un primer intento generacional. De eso aprendí que es importante organizarse y tomar decisiones por consenso, como hacemos ahora en la ecualdea. Mirad que están haciendo cosas que no están nada mal, ¿no? Están yendo en plan vegetariano, viviendo fuera de la ciudad, sin grandes lujos ni apenas nada, y están pasando bien. Mirad como siempre Satanás copia las cosas de Dios, ¿eh? Siempre igual. Pero ya veis que luego hay un matiz distinto que lo cambia absolutamente todo radicalmente. ¿Y qué opinan hoy sus padres? Ellos eran de buenas familias que se arruinaron. Eso fue una bendición para mí. Gracias a su ruina tuve que espabilarme, buscarme la vida, prepararme, viajar. ¡Qué bien! Deme una buena noticia sugerida por esas cuyas andinas que maneja. Luego veremos qué es esto. Sé por las cuyas que Cataluña es volcán y que Castilla es vapor, pero sé también que esa diversidad puede armonizarse. Y eso es lo interesante, no la uniformidad. ¿Eso le dicen las cuyas? Sí. Ahora voy a subir a Montserrat. Toma, otra vez Montserrat. Que corresponde al chacra del perineo de la península ibérica para propiciarlo con las cuyas. ¿Perineo, ha dicho? Sí. Mucha energía latente, primordial. ¿Y a escala mundial hay alguna nueva? Hay mucha energía trabajando a favor del conflicto, de una guerra. Pero sorteando esa inercia vieja podemos caminar hacia un reencuentro armónico gracias a las diversas sabidurías ancestrales del planeta. Y si queríais saber qué son estas cuyas, vais a ver ahora qué son. Bueno, aquí se nos cuenta. Mirad que dice que Montserrat corresponde al chacra del perineo de la península ibérica. Ya veis si para las gentes puestas en el mundo esotérico, al igual que el monasterio benedictino que está en Montserrat, y al igual que la gente que ve ovnis en Montserrat, y al igual que tantas cosas, tiene toda una conexión con lo mismo. Con el mundo satánico, no con el mundo de Dios. Vamos a ver ese trocito de la izquierda que habla de cuyas. Hijo de hippies primerizos, vegetariano y creyente en la reencarnación. Claro, era de esperar. Mark Torra lleva años viajando por el planeta a lugares en los que rastrear y recuperar sabidurías ancestrales. A esto se le llama sabiduría ancestral, en vez de decir paganismo ancestral. Combinándolas con avances del presente, sueña con implantar escuelas de sabiduría indígena que llamará árbol sabio. Es un tipo que pone a caminar sus sueños y que lleva en su zurrón un pañuelo rojo, Mastai, que extiende para lanzar sus cuyas, piezas de madera con las que forma un mandala que le habla. Estuvimos hablando de las mandalas, ¿verdad? Pues ya veis, sirve para eso. Esa mandala que él forma tirando estas piezas de madera, le hablan, le dicen cosas, pronostican o qué hacen. Escribe y autoedita sus libros, Mastai, la alquimia del reencuentro, cuyas conecta con tu guía interior, ya estamos, y anatomía inca del alma. La guía interior, ¿eh? Cómo nos venden esto. Y en cambio después dicen que canalizan. Todo proviene de fuera, no proviene de dentro. Son los diablos trabajando a través de todo esto, abriendo puertas dimensionales dimensionales que están trabajando en sus cuerpos y en las cosas que hacen para adivinar, para saber, etcétera, etcétera. Mirad si cada vez van apareciendo más teclas distintas del mismo piano y todo está conectado a lo mismo. Pero por un lado o por otro, personas así tienen seguidores y muchos. Y cada vez se va esparciendo más. ¿Qué está sucediendo? ¿Quién se está poniendo las botas con todo esto, apartando a la gente de Cristo, del retorno de Jesús auténtico que va a poner fin a toda la historia satánica? Ya veis cómo funciona todo. Desde luego, yo no dejo de sorprenderme de las artimañas de Satanás. Todo está siendo removido por todos lados. Qué difícil va a ser mantenerse en pie al final. Porque cualquier cosita que te parezca atractiva te va a hacer sucumbir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.